Esta sala pone fin a los tiempos de espera en el vestibulo del Hospital de Guadalajara mientras llega una ambulancia cuando se ha recibido el alta. Vimos que era necesario tener un espacio donde las personas pudieran esperar ese tiempo con tranquilidad, con intimidad, a que llegase su ambulancia, que las personas puedan estar esperando de una forma digna, con calidad y con seguridad. Para quienes acudan en ambulancia a alguna prueba al hospital, la sala también es ya su lugar de referencia. Allí les acompañan profesionales como María Luisa. El conductor traerá a su paciente y si hay que llevarle a alguna zona del hospital una prueba lo que venga a hacer el paciente y como no lleva movilidad, pues aquí hacemos el cambio, la transferencia y entonces evitamos que esté por los pasillos. Es decir, los pacientes ganan tranquilidad y el hospital eficiencia, lo que también redunda en calidad asistencial.